Cada dolor tiene un nombre Sí, bueno, más que nada celebramos un disco muy particular que es único en su especie, que inicia un formato nuevo que se llama Desde Adentro donde se nos dio la oportunidad a nivel regional, es decir, a nivel todo latinoamericano, todo habla hispana, iniciar un formato nuevo y en cierta forma inventarlo. Nuestro aporte a esto es cómo pensar la música desde un lado distinto al que somos habitualmente, ¿no? Nuestra música tiene que ver más con la respuesta física y es más contundente y esto es más atmosférica, más dramática, más cálida, más para ver en un teatro que nosotros no hacemos habitualmente. Es como un viaje al mundo interior de Bagazónico, es algo que me parece que estaba pendiente para todos los fanáticos. Supongamos que es un paseo por los laberintos de nuestro interior que tiene sus lados luminosos, sus lados oscuros, sus lados movidos. Y hay que decir algo, hay que resaltar, que no sucede con cualquier banda la dinámica arriba del escenario, propia de una banda que se conoce hace tantos años, ¿no? Y sí, ya sabemos lo que cada uno puede dar y lo que espera del resto. Y lo bueno es como que se arme un diálogo nuevo siempre. Esa es nuestra búsqueda. Pienso siempre, ¿cómo hacen para verse las caras todos los días, para bancarse? No sé, ¿arzan? No, recién lo estaba viendo a él, recién lo miraba, lo veía como lo miraba, decía... Es para que pudo con la cámara. El club, ¿te pensarías el club ni nuestro? Sería, panza, miralo. ¡Gracias!